De esa punta hasta el arbolito que está allá Y está la pinche estaca, ahí me tocaba Porque eso lo dijo mi jefa No hermano, te estás equivocando, es más atrás Tú cállate el pincho cico, eres vieja No sabes ni medir qué tanto ladras No me estés gritando así que así te estoy hablando bien, eh Más respeto a la carnal, la carnal, eh Cállate tú también, cabrón, eres mi carnal La neta, sí, pero sí te meto a tus pinches madrazos, cabrón Dale, dale Yo voy a defender el pinche terreno que es mío, güey Y a mí no me vas a intimidar Ya no te pelen, acuérdense que mi papá está enfermo ¡Más! ¡Ándale, perro! A ver ya, cabrones, acuérdense que Abrazos, no madrazos Lo que me faltaba, hijo Ya estuvo, ya estuvo Me rompe el corazón ver a mis hijos pelear Cálmate, pinche viejito, que por tu pinche culpa Nos andamos madreando nosotros, güey Buscáles de Perú Buscáles de Perú